Por primera vez en Cartabio, el evento más esperado del año, Big Boy Cartabio 2013. El evento que reúne a los mejores y más grandes exponentes del Breakdance de Trujillo, La Esperanza, Casa Grande, Roma y Cartabio. Un duelo que será impresionante. Miércoles 17 de abril, la suela 24 de junio desde las 11 de la mañana. El evento al aire libre, donde se otorgará 200 soles en premio a los ganadores. Big Boy Cartabio 2013. Presentes Big Boy Coco, Big Boy Bayo, Big Boy Russo, Big Boy Pierito, Big Boy Dalmor, Big Boy Tony, Big Boy Luis, entre otros más. DJ en vivo, grupos invitados y lo mejor del Breakdance. Big Boy Cartabio 2013. Celebrando los seis meses de creación del grupo urbano cartabino Clase Urbana. Un espectáculo que no te puedes perder. Promueve James Mendo. Auspicia Televisión del Norte.